Sus huellas han sido seguidas hasta este lugar. El ritmo cardíaco ha comenzado a modificarse, teniendo controlado perfectamente el territorio. Las condiciones son perfectas para comenzar la travesía. Solo aquel que ha estado en lo más profundo de los escenarios puede entender lo que es estar en la cresta más alta. Con una historia digna de gritarse fuerte. Dicen que estar arriba no es fácil. Para ellos lo ha sido. El secreto a voces se ha esparcido como pólvora. Llegando a oídos de todo el mundo. Porque para llegar a lo más alto, no hay que ver solo la cima. ¡Hay que caminar para alcanzar la cumbre! Estás en terreno firme. Ellos han bajado de lo más alto. Para llevarte a un lugar solo explorado por una verdadera agrupación. LLEGAR ARRIBA LLEGAR ARRIBA CUALQUIERA 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 PERO SOLO ELLOS PUEDEN MANTENERSE A LA CUMBRE LA CUMBRE CON CA 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 Buenas noches sixteen amigas en Switch Vamos a comenzar la fiesta. Vamos a invitar a todo el mundo a disfrutar junto con la señorita quinceañera. Le damos la bienvenida para todos y cada uno de ustedes. Amigos, servidores de la cumbre con K para que se vengan a bailar y gozar esta noche. Todo el mundo en la pizza, familiares, amigos. Para todos los madrinos y todas las madrinas las invitamos a disfrutar junto con la quinceañera esta noche. Bienvenidos, vamos a bailar de la séptima producción. Primer, sencillo, promocional, se lo enviamos y lo compartimos para todos ustedes. Báilelo, primo. Primo, y se baila el mariachi movidito, movidito, complaciéndole de los temas que nos solicitan con mucho cariño. Se lo enviamos y se lo dedicamos para toda la raza bailadora. Bienvenidos, bienvenidas. Báilele, báilele, lo estamos esperando. Todo el mundo en la pista, todo el mundo a bailar y gozar de la música desde León, Guanajuato, México. En la cumbre con cariño se lo enviamos y se lo dedicamos. Báilelo, primo. Y se baila y se goza. Ritmo y sabor, guapango, merquetengue. Báilelo, bueno, se llama el mariachi, dice. Y ya llegamos. La cumbre. Pero con cariño, empieza a bailar. Un hombre muy honrado que le gusta lo mejor, pero esto me falta ni el dinero ni el amor. Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Ellas, mi luna, ellas me dicen donde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi molena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi molena de mi corazón. Y seguimos con el estilo de Guanajuato Para el mundo, cumbre con carmón Me gusta bailar guapango, con la cumbre es lo mejor María Luchy me acompaña cuando canto mi canción Para tomar tecates no desprecio un cago amor En el tequila blanco con su sale del sabor Ay, 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 guapangueritas de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, guapanguera de mi corazón Y la vueltecita, la vueltecita Bailando con la vueltecita, primo Báilelo, gócelo, qué bárbaro Me gusta bailar guapango, con la cumbre es lo mejor El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Para tomar tecates no desprecio un cago amor Tequila blanco con su sale del sabor Ay, 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 ay Guapangueritas de mi corazón Ay, 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 ay Ay, guapanguera de mi corazón Vamos a pasar, seguimos de fiesta Pero nos vamos comenzando esta noche Y queremos invitar a toda la raza guapanguera A toda la raza bailadora de José María Esta noche los invitamos a que se vengan a bailar Y gozar de la música desde León, Guanajuato, México Presentes, disfrutando de los 15 años Esta producción se llama El Coyotito callalera de этой sos Muy dando stagnته Muera, que Fraser ¡enas negr programistas de Bahn kapo Perdón por la música de Villara ¡Aren Huá, por favor! Ay, 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 ay! ¡Aren! Real Ritmo y sabor Ritmo y sabor Es la música de la diferencia De la cumbre con cano ¡Ea! ¡Sabor! 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 ¡Ánimo! Todo el mundo bailando Todo el mundo de fiesta De principio al fin Véngase a disfrutar de la música Véngase a zapatearle, primo Que se mire la polvadera ¡Ea! ¡Sum! ¡Ánimo! Todo el mundo a bailar y a zapatear Así se baila, primo ¡Gócele, gócele! ¡Gócele, gócele! Es la música Desde el Bajío de la República Mexicana La cumbre con K Bailando, disfrutando Esa noche, con cariño Seguimos con los éxitos Los temas de la quinta producción Seguimos bailando y gozando ¡Ay! Todo el mundo a la pista Todo el mundo a bailar Véngase lo invitamos Todo el mundo a zapatearle esa noche ¡Ay! Con mucho cariño para la señorita quinceañera Para los chambelanes Para toda su familia Para sus papás ¡Gócele, gócele! ¡Gócele, gócele! ¡Gócele, gócele! ¡Gócele, gócele! ¡Gócele, gócele! ¡Gócele, gócele! Y así se baila en José María Morelos ¡Báílenlo, báílenlo! como usted sabe Un saludo para Alexandra Para toda la familia Gutiérrez, los alumnos con cariño Y así se baila y se zapatea, primo Puro guapango, merengue, vengue ¡Qué bárbaro! ¡So, so, 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 so! ¡Oye nomás! ¡Animo! ¡Ese es el premazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me antoja darle un beso! Se me antoje enamorarla locamente de mí Su mirada me ilutiza Vamos dejos esperando que nos digan que sí Ya no nos haga más cumplir De nuevo el corazón me vuelto por sentir esto que siento desde que la conocí No imaginas lo que haría porque esté junto a mí No me alcanzan las palabras pa' decirle que la quiero Yo soy un delincuente y voy a robarle su amor Su mirada me lo ha dicho que por dentro está queriendo Ya no sigo la inocente, sé que muere por los dos De nuevo el corazón revuelto por sentir esto que siento desde que la conocí No imaginas lo que haría porque esté junto a mí No me alcanzan las palabras pa' decirle que la quiero Yo soy un delincuente y voy a robarle su amor Su mirada me lo ha dicho que por dentro está queriendo Ya no sigo la inocente, sé que muere por los dos Ya no sigo la inocente, sé que muere por los dos Que se va a robarle su amor Yo fui para representar el tema de chupetón Y ya no sigo la inocente, sé que muere por los dos Báílalo, báílalo Mucho cariño para Alexandra Para sus chambelanes Gracias a bailar y gozar So, 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 so ¡Listo, compadre! ¡Vamos, baby! Nombrando la raza bailadora De José María Morelos Y puro Zacatecas, oiga ¡Qué barbaros! ¡Qué bonito se baila y se zapatea! ¡Sí, señor! No se reaje, no se reaje Seguimos de fiesta bailando y gozando So, 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 so ¡Saposito! 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 Una vez más, bailelo, bailelo Una vez más, bailelo, 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 bailelo Una vez más, bailelo, 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 bailelo ¿A dónde crees que lo traías, bailelo, 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 bailelo? En una oreja, no sé, ya lo que no En una seca, no se me quina, no sé, ya lo que no Trae el santo chupetón en el pescuezo Y el puro pespueso, ya sabe, ya sabe, por la cumbre Se va a comprar un sabor ¡Qué bonito se baila! 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 Y de Guanajuato, para el mundo, la cumbre Pero con acá, báilelo, báilelo, con la guitarra de Lolo Animado para Alexandra, para toda su familia que la acompaña para sus chamelanes Vas a bailar, con el ritmo y saborcito ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se baila! Y seguimos con el estilo La cumbre, pero con acá ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se baila! Eso, es la guitarra de Lolo De los nuevecitos, nuevecitos ¡Qué bonito se baila! 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 Y es la cumbre Vamos a bailar, seguimos de ambiente, seguimos gozando Todo el mundo en la pista ¿Y dónde están las mujeres solteras? Arriba, arriba, moviendo la cadera Moviendo lo que Dios le dio Para bailar ese tema se lo enviamos De las próximas grabaciones de estudio De la cumbre con K lo enviamos La raza guapanguera, primo Es de los nuevecito, nuevecito De la cumbre con K para ustedes Báilelo, báilelo Y así se goza la música de Guapango Por los agatecas Vamos con la pista, vengues a bailar Y a gozar Báilelo, báilelo, báilelo Báilelo, báilelo Cuando se baila Y de Guanajuato para el mundo La cumbre, pero con K Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Amigos míos No más vengo a decirles Alcanza y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien llamaba tanto La odio con desencanto Y con desesperación Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y una horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarle Y quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba a un chiquillo a roca Música Cuando ando borrachillo Y yo enciendo un cigarrillo Y yo enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Música Quisiera envenenarle Y quitarle la existencia Porque sabe en la creencia Que le iba a un chiquillo a roca Música La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Quería que sepa amor La culpa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Soy troquero Y me gusta hacer borrar Soy pandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas No me gusta pantería Música Ahí en el baile Todititos me conocen Ahí en Macara En Boyagoza De ver amor Y en Zamenito También tengo una güerita En Santa Rosa Me encontré una nueva flor En Corpos Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza De la gloria y la ilusión En California También tengo una güerota Es la que me hace Sé que me duela el corazón Música Soy troquero Soy un triste navegante Soy como el ave Especho Esa güerota Esa güerota Me la llevo en mi camino Música Ando borracho Pero a mí me vale mal Con esas cosas Me retrosa el corazón Y aunque mal paguen Vivan todas las mujeres Brindo por ellas Y aunque sea la perdición Y aunque sea la perdición Esa prima Seguimos bailando Música Para que lo baile Lo baile Como fue Te robaste el alma Me pusiste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era terreno Despertarme en tu piel No sé Y fui ingenio Al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa Al final De quererte de más Y tan solo recibí la mitad Música Baje la guardia Y nos puse el dolor Caricias falsas frío En la habitación Baje la guardia Y apuesto el corazón Tantas palabras Y ninguna evasión Yo te quise Y no te importó Que aún te amo A pesar Y de que he sido Dime un error Es como es Aquí no queda nada Ni me toca perder Tal vez Si fui ingenio Al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa Al final El quererte de más Y tan solo recibí la mitad Música Baje la guardia Y nos puse el dolor Caricias falsas frío En la habitación Baje la guardia Y apuesto el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te importó Si aún te amo A pesar Y de que he sido Mi peor en el rojo Bueno el primo Vamos a zapatearle Vámonos a bailar Todo mundo de pieza Todo mundo a la pista Véngase, véngase Báílalo y góselo Uy no más Qué bonito se baila Ya Su, su, su Mucho cariño Les saludamos Para toda la familia La quinceañera Esa noche Y él va a disfrutando En grande Que se hace bailar Y a gozar Uy Su, su Ya Es la música de Guapango Para bailar esa noche Para toda la raza De José María Morelos Y todos los alrededores Que se vino a zapatearle Bailar y gozar Ya Animo Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bonito se baila Vamos a pasar Todo mundo a la pista Lo invitamos Véngase a zapatearle Bailar y gozar Esa noche La música Desde León, Guanajuato, México Sus amigos servidores De la cumbre conca Véngase primo Vámonos bailando Vámonos todo mundo a la pista Los esperamos Véngase a bailar primo La raza que va llegando Uy Zapateale, zapateale, zapateale Báilele, góselo Báilele, góselo Arriba, seguimos bailando Y gozando Echale, chale, 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 chale Qué bonito se baila Y se goza Uy So, 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 so So para toda la familia Gutiérrez Para la señorita quinceañera Para nuestra amiga Alexandra Y para todos sus amigos Que la acompañan Para toda la raza guapanguera Báilelo, báilelo Voy nomás Puro saborcito Seguimos de fiesta, seguimos gozando esta noche Para toda la raza de José María Morelos Le enviamos los saludos, gente que nos acompaña De diferentes comunidades también Les saludamos, vengas a bailar esta noche La presencia desde León, Guanajuato, México La cumbre con K, puro ritmo y sabor Báílalo, báílalo, báílalo Ativa esa presión Puro saborcito Ves a bailar Le invitamos a la pista Todo el mundo con el bailando y gozando Para Alexandra Mucho cariño Báílalo, báílalo Vamos a avanzar Seguimos de fiesta, seguimos con la gozadera Primo Y el grito de las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba, 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 arriba Moviendo la cadera Y la vueltecita Regálenos la vueltecita Báílalo, báílalo Con ambiente Con ritmo y con sabor Esa es la quinta producción Se llama El Pájaro Campana Y claro, es de la cumbre con J Sabor Báílalo, báílalo Qué bonito se goza Uy Se le primo Se baila abrazadito, abrazadito Chau Regítame… Chau Chau Y no más Y es la diferencia de la música norteña La cumbre, pero con K De Guanajuato para el mundo ¡Báilelo, báilelo! 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 Y es la diferencia de la música norteña La cumbre, pero con K De Guanajuato para el mundo ¡Báilelo, báilelo! ¡Báilelo! ¡Báilelo, báilelo! ¡Báilelo! ¡Báilelo, báilelo! Ahí está compadre de la música De la música de Guapango Merequetengue Se lo enviamos para toda la raza que anda disfrutando esta noche Vamos a mandarle muchos saludos Para toda la gente que va llegando recientemente Para todos los amigos, para todos los invitados De honor de parte de la quinceañera Órale pues vamos a enviarle más música Muchos temas para complacer Dice Saludos para la raza de la estrella Con la flor de piña Ahorita le complacemos por ahí para los amigos que nos mandan solicitar Ok, un tema de Guapango para invitar a la quinceañera Acá arriba del escenario Junto con sus chambelanes, junto con sus invitados Y familiares que quieren subir acá A bailar un guapango, sale pues Invitamos a los chambelanes para que se preparen junto con la quinceañera A disfrutar, ahorita viene también el tema de Jinetes en el cielo para complacer A las amigas que están cumpliendo años Al parecer es para Monse Herrera El saludo, sale pues vamos a enviarle más música Más temas para todos los amigos Que nos acompañan en diferentes lugares Ahorita viene también el tema de recuerdos tristes De la música de antaño Música que no pasa de moda Ahorita se lo enviamos con todo gusto Para toda la gente que nos acompaña Que me gusta la música para recordar temas para todos los gustos Para toda la gente, especialmente para los anfitriones Para la familia de Alexandra Para todos sus amigos que la acompañan Para los chambelanes Primo, algo de guapango para bailar y disfrutar Junto con la quinceañera acá arriba del escenario Con todo gusto se lo enviamos Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar junto con la quinceañera Vamos a demostrarle que estamos bien contentos De principio al fin de su fiesta Véngase a bailar y gozar La música de la cumbre con K Desde el Bajío de la República Mexicana Desde León, Guanajuato, México Se baila y se goza Un saludo para toda la raza de Houston, Texas Especialmente para la familia Jiménez Hasta la luna americana Báilelo, báilelo ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Qué bonito se baila y se goza! ¡Qué bonito se baila y se goza! ¡Qué bonito se baila y se goza! ¡El condor pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muriendo Poco a poco Por una manera Si no regresas Es que no Pude olvidarla Desde la música Para recordar de los temas grandes que tú solicitas Como dice cariño Hoy quedó complacido de los temas tradicionales Los saludos muy especialmente para la familia Praga Para la familia Jiménez Para la familia Gutiérrez Vamos a dedicarle de los temas guapangos Merequetengue para la raza que viene a disfrutar Esta noche, pasela bonito Le encargamos por ahí el saludito Si tiene un tema en especial para que se venga a solicitarlo Avanzamos sus amigos De la Cumbre con K Primo, bailele, arranquese Dice Y desde León, Marajuato, México La Cumbre con K, bailando, bailando ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Puro sabor Cinco Gosa, gosa, gosa en la pista En el ambiente, ritmo y sabor ¡Qué bonito se baila! Así, 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 así ¡Oy, no más! ¡Oy, zo, 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 zo! ¡Eso! Y la vueltecita, la vueltecita, oiga ¡Qué bárbaro, qué bonito se baila! ¡Uy! ¡Ea! ¡Gosa! 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 ¡Venimos bailando! ¡Echale, cachorro! Suena el bajo Quinto y es la cumbre con K Báile, báile y báile ¡Buro sabor, sector! ¡Báile, báile y báile! ¡Báile, báile y báile! ¡Báile, báile y báile! A orillas del río Bravo En una hacienda escondida La bonita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse No más porque las podía Allí a los dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron ella lo mandó a llamar cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Solo vine a despedirme y Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida por ti Y mi amor se acabó Y mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Tú no puedes casar, no decías que me amabas Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco la escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Bienvenido ¡Qué bonito se baila para toda la raza de José María Morelos! ¡Qué bonito se baila para toda la raza de José María Morelos! ¡Qué bonito se baila para toda la raza de José María Morelos! Todo el mundo con la gozadera, frío. Véngase a la pista, lo estamos esperando. Le invitamos a la raza que está paradita en su lugar. Véngase a bailar, queremos invitarlo. Y queremos ver a todo el mundo disfrutando de la pista. Junto con la quinceañera, seguimos disfrutando de su fiesta. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bonito se baila! Y se zapatea, puro Zacatecas. ¡Bárbaro! ¡Uy, eso, eso, eso! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Relombrando la raza de Austin, Texas Nos salimos hasta la unión americana Para la familia Gutiérrez Con cariño, ánimo Qué bonito lo baila Dale papi Báilale, báilale Póngale ambiente Eso Sómprate la raza que trae botas y sombrero Qué bonito se baila La cabeza y la bota, primo Pa' que vean que vino A José María Morelos a bailar esa noche ¡Sú, sú, sú! Pura polvadera Para Alexandra Y anda disfrutando la fiesta en grande Con mucho cariño ¡Sú, sú, sú! ¡Sú, sú, sú! ¡Sú, sú! No se raje, no se raje, no se raje, pelado Véngase a zapatearle Todo el mundo a la pista Seguimos con la fiesta en grande Seguimos con la gozadera Báilalo, báilalo, báilalo Para complacer este tema Se lo enviamos Tema para bailar esa noche Tema que tú conoces De lo clásico De la música De Guapango Hombre que tenga ese baila Dice Tema que una bonita Es muy orejona Tiene reúna su suya gachona Y tiene la risa mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú Y tiene la risa mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú ¡Sú, sú, 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 sú! Conoce manches con la ticona Y si no camina le pongo la cola Y tiene la risa mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú Y tiene la risa mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú ¡Ah, qué burra tan mañosa! Si tiene la sorreja Tiene garrafa Si tiene cuadernos En las cuatro patas Y tiene la risa mirada que tú Y a veces rebota igualito que tú Y a veces rebota igualito que tú Y a veces rebota igualito que tú Ánimo, seguimos bailando Seguimos zapateándole, primo Otro de los clásicos y grandes Temas de la música de Huapango Pero el que tenga Le enviamos y le complacemos, primo Sí, señor Báilelo, báilelo, báilelo Así se baila Al estilo Zacatecas Yo prato la raza del sitio Qué bonito se baila Así, 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 así Hoy nomás Hoy Ya Te lo comparé Tienes Qu tartar Qu tartar Música Báílalo, báílalo, báílalo Y es la diferencia de la música norteña Es la cumbre roja Eso Arriba los amores La vueltecita, la vueltecita Todo el mundo la vueltecita Regálenos la vueltecita Que bárbaros y que bárbaras Que bonito lo bailan Y lo gozan Voy a ver Música Vamos a avanzar Preparándole más música Viene el tema de cómo me haces falta También para recordar de las primeras grabaciones Viene música de sus amigos servidores Viene la danza del coyote También para la raza bailadora De los temas de la quinta producción Muchas canciones para bailar Y para disfrutar esta noche Ahorita le compartimos de nueva cuenta También el tema de la guitarra de Lolo Que nos mandan solicitar Enseguida lo preparamos Y se lo enviamos Primo Pásenla bonito Seguimos saludándole en grande Seguimos celebrando Bien contentos Gustosos de estar acá Junto con la señorita quinceañera Y su familia Primo Y el pasito perrón Dice mi compadre Que anda bailando y surtando El moro tepehuanes Para la raza de la estrella Presente también Comparito Le preparamos Música de corridas de caballo Enseguida se lo enviamos Con todo gusto Para eso estamos Para complacer Para la quinceañera Para toda su familia Para todos sus invitados De honor Que los acompañan esta noche Pásenla gusto Seguimos dedicándole Muchas canciones Vamos a avanzar La música directamente Desde León, Guanajuato, México Sus amigos de la cumbre Con cada temas Para complacer Viene Rita Ahorita a ritmo de cumbia También le enviamos Un temita Para que lo baile Con la parejita A conversarle Pues preparándole canciones Temas tradicionales Música de corridazo Para todos los amigos Que andan piseando Disfrute mucho De la fiesta Así es de que Prepare la cerveza Prepare el tequila El whisky, brandy Coñac para complacer Primo Enseguida el corrido De Juanito También le enviamos Acompañado también Por ahí Muchas canciones Corridos pendientes Para los amigos El tema de Mi último deseo También lo preparamos Enseguida Sale Vamos a avanzar Se lo enviamos Primo Báilelo La música en vivo De la cumbre con Cádiz Y son de las primeras Grabaciones Se lo enviamos Se lo dedicamos Si señor Bien Si en tu amor No sé Lo que voy a hacer Solo vivo Extrañándote Y en mi sala Extrañándote No sé si en tu foto Y soledad Estudar con tu familia Que me hacen solo recordar Lo que sale Y no sé si en tu vida Y en tu sentido Que empiezo a sentir Ganaste de llorar De vestirte siempre es de mi mar Que sin ti mancha no puedo estar Y decidí que el silencio es cruel Cuando no haya una sonrisa Decidí que no haya amor infiel Que no se va de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Y es la cumbre Pero con cabrón, sí señor Bélelo, bélelo Y decidí que el silencio es cruel Cuando no haya una sonrisa Decidí que no haya amor infiel Pero si amara de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¡Eso, hermano! Ahí va a estar la mía americana Los saludos Con mucho cariño Sí señor Eso, de las primeras grabaciones Te enviamos Y vámonos a bailar, primo Póngale ambiente Ahorita viene el estilo San Luis Para la raza de la colorada Y el paso blanco Los saludos Vámonos Viene también el Alberto Quintero Más delante de los corridos Que nos mandan a solicitar Enseguida lo preparamos Y lo bailamos Vamos a enviarle de la sexta producción Este tema con mucho cariño Para que lo baile, lo baile Esos son Se llama la rabia Estamos bailando, bailando, bailando Arriba, arriba, arriba No se leen, sí señor ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! 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 Y esta diferencia de la música norteña La cumbre con K En Guanajuato, para el mundo Tapatiel, bailele Otro tema para complacer Y los demás Movinitos, movinitos Esta noche le enviamos Ya, suba Suba, suba Radio Suba 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 Pues a compañero seguimos de fiesta, seguimos con la gozadera Hola, todo el mundo bailando esta noche Y el grito de las mujeres Y la raza pisteadora, frío Arriba la cerveza, báilele, gocele, póngale ambiente Vámonos a bailar y gozar esta noche la música Para toda la raza guapanguera Se baila y se baila ¡Uy, no! 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 No me gusta mentir ni que me mientan prefiero hablarte claro y no hablar verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar en primer lugar en primer lugar ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡U, 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 no! Ay, qué linda Que rechul es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos chingarros que traen sobre lo ancho ¡Qué bonita! Esa llegó a la zona y pa' cargarán Enseñarles a echar una báncara Y montarla y quitarle lo matrera Y desde la fiesta del magio Ahí que lindan sus hembras y su sol Con sus chinos que guarde el amor mío ¡Ay! Mi vida, el tuyo es mi corazón Ya vine de donde andabas Se concepió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada El amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas sin la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasa lo que era mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Estrellita renunciente Si tienes amor pendiente De la nube Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada No consiente nada Si hay más que solicita Te lo dejamos Mucho cariño Báilalo, disfrútalo De la música de la compra con K Y saque la cerveza Comparito El jefe de Nuevo Laredo Tan pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempos de dirión Dándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos No olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha que andaba Se volteó y se anda abogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero No me importa el contrabando Ahora tengo un muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado Eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganaron tu grado Pa' lucirlo ante su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Calló bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba ardiendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado un gran amigo Seguimos avanzando Seguimos dedicándole Los demás consentidos Música para complacer Venía bajando del cerro En su cuadro Cimarron Huyendo de aquel teniente Al manto de un pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era cabrón Paulino Sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pericasos También un trago de vino Van a saber esos guachos Quien es el viejo paulino Si oye el trompel de caballos Por el caño del olivo Paulino se la rifaba Y siempre salía vivo Tomás, jaló el llamado De su fiel cuerno de chivo Tomás, me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna Desde los corridos pendientes Fuera con placer Se lo enviamos Seguimos dedicándole más canciones Primo, viene la danza del coyote También para bailar esta noche Música para todos Para todos los amigos Que sigan nuestra música Con mucho cariño Todo el mundo bailando Bailando, bailando Póngale ambiente a la fiesta A las pizangas a bailar Estamos aquí Señora de los chambelanes Todo el mundo bailando Gozando Es la danza del coyote La cumbre Y ahora vamos a bailar A las pizangas a bailar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para allá Te vienes, te vienes a bailar Como el coyote que va a casar Agarra esa presa y a gozar Música Y ahora vamos a bailar La danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para allá Te vienes, te vienes a bailar Como el coyote que va a casar Agarra esa presa y a gozar Me duele Y todo el mundo bailando y gozando Y todo el mundo bailando y gozando Como los coyotes Un pasito para acá y un pasito para allá Pero claro, claro Con la cumbre Pero con acá Y ahora vamos a bailar Y ahora vamos a bailar Y ahora vamos a bailar La danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el coyote que va a casar Agarra esa presa y a gozar Y otro brinquito para allá Y donde está la raza pisteadora pues Arriba, arriba la cerveza primo Saca el tequila, el whisky, brandy, coñac Vamos a dedicarle ese tema para todos ustedes Y se la cantamos esta noche primo Vélela, disfrútela Bueno, se la enviamos Con mucho cariño Dice Un día 28 de enero Cómo me llena esta fecha y ayer A Don Lamberto Quintero No se que ahora Que se escuche el pinche grito No se que ahora Un día 28 de enero Cómo me llena esta fecha A Don Lamberto Quintero Lo sigue a una camioneta Y va con rumbo al salador No vas a dar una vuelta Pásalo en el carrizal Y van tomando cerveza A su compañero le dice No sigue una camioneta No sigue una camioneta La veneto Sonriendo Dijo ¿Para qué son las metralletas? Y a su compañero le dice Y a su compañero le dice Pero señores Que sea el vino Y va con rumbo al salador ¡Sí! Y la música para complacer Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Llegó unas palas certeras, la vida le arrebataron Clínica de Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelve la zona de más tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca, tú que los viste pasar Recuerda que es guía Lamperito, nunca yo podré olvidar Y yo por mi parte aseguró Que hace falta en Culiacán Yo para la raza del conejo presentes Los saludos ya vienen Y hoy uno de los corridos que solicitan Con mucho cariño se lo enviamos a Juan de los Primo Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi manera He visto valles, montañas y praderas Ya no me asusta ni el ruquir de las fieras Sí, 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 sí No les pido padecer Soy como el monstruo salvaje de la tierra Corre libre y delincha donde quiera Soy solitario que vivo a mi manera Porque así me conviene De nadie quiero yo ser aconsejado La vida es dura y su aliento le comprende Más vale solo que mal acompañado Sí, 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 sí No les pido padecer Soy como el monstruo salvaje de la tierra Que corre libre y delincha donde quiera Música Muchas mujeres por mi vida han pasado Música De muchas bocas las mieles he probado Música Bien puesto cerca, corrales y fronteras Y no hay alguna que no hay alguna que no la han brincado Sí, 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 sí Música No les pido padecer Música Soy como el monstruo salvaje de la tierra Música Que corre libre y delincha donde quiera Eso, de la música y complacencia Amigas, amigos, ahorita regresamos Vamos a un corte comercial No se vaya, volvemos Después de una pausa, mensajes comerciales Regresamos Con más música, más complacencias Más saludos No se vaya, volvemos No tardamos nada, nadita Regresamos, los amigos Y servidores de la Combre Conca Volvemos Regresamos Con más música, la Combre Conca Volvemos Regresamos Regresamos Regresamos